...de Colombia y esto es lo que pido, al 2012 yo le pido que hayan bendiciones pa' lo mío que se acabe libre y tenga cabeza pa' el desafío, que sea lo suyo, que no se ama del montón que poder ser libre todo del derecho de expresión, que no haya más corrupción y se acabe el desafío que ayude en alguero, que los corazones sean sinceros, que no haya segundo, rapeando pases los primeros que poder escribir canciones y no se acabe el lapicero, que dices parcero, oportunidad de lo que quiero abrazar a mi familia, al vecino aquel tendero, que mis padres sepan que también a todos yo los quiero que recuerden cuando niño jugando en el aguacero